El Cisneros, Vicepresidente de la Casa de la Cultura, señor Embajador Gonzalo Andrade, compañeros directores de la institución, compañeras y compañeros de la Biblioteca Nacional, señoras y señores. Todas las bibliotecas nacionales del mundo tienen la responsabilidad, el deber y el compromiso no solamente de conservar la producción literaria de un país, sino también de difundirla. Nosotros a lo largo de los años hemos tenido que enfrentar varias dificultades que ahora gracias al apoyo de las autoridades de la Casa de la Cultura tratamos de sobrellevarlas y superarlas. Es por eso que ahora podemos enfrentar y ofrecerles a ustedes un espacio de reflexión, de aprendizaje, con el objeto de preservar el pensamiento de autores ecuatorianos de la talla de Jorge Carrera Andrade. No es mi intención hablarles del poeta, porque para eso tenemos el aporte de la doctora Gazarian. No es mi intención quitarles el tiempo a ustedes, sino más bien darles la más cordial bienvenida a esta biblioteca y con palabras de nuestro presidente a la nueva Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Muchas gracias. Mi intervención lo más breve posible va a ser únicamente para expresarte el reconocimiento mío particular, de Anita, de mis hijos, de mi familia en general. Porque yo pienso que tú has sido ciertamente una maestra de vida. Nosotros hemos sido unos alumnos bastante bien aprovechados, porque hemos aprendido de ti. Ese vigor que tú imprimes en las cosas, la honestidad en todas tus gestiones, ese vigor de vida, el corazón inmenso que tú tienes, que derramas a raudales ciertamente, cariño. Yo apreciarás, queridísima Marilis, que es la primera vez que hablo sobre ti en público, de modo que está hablando mi corazón. No son frases trilladas, ni frases que ya les venía, más o menos, educándolas para expresarte en esta ocasión más que todo, esta vez es la espontaneidad. Espontaneidad que cubre, que pretende, pretende alcanzar en algo la magnitud de tu vida. Decía que todos somos unos alumnos ciertamente muy bien aprovechados de ti. Y tú para nosotros, hablo de nosotros, de la familia, de mi familia en especial. La paz tuya ha sido ciertamente luz en ese fárrago de trabajo que constituye en Nueva York, lo atosigante que a ratos constituye, la paz tuya ha sido perenne, permanente. Decía que voy a ser lo más corto posible y efectivamente. Queremos expresarte en un pequeñísimo recuerdo que te va a dar Anitta después. Insignificante si tú quieres frente a la magnitud de tu cariño por nosotros. Nuestro corazón tan inmenso. Un corazón de melón, como dice la canción que nos va a interpretar el dueto. Tú me dirás, ¿y cómo así sabes? Porque yo vine tempranísimo y les vi como repasado. Gracias por todo, Marilis. Eres inmensa en tu vida. Muchas gracias. Querido embajador Gonzalo Andrade, que ha compartido su vida cuando estuvo en Nueva York como embajador del Ecuador. Querida Marilis Casarían Gutiér, catedrática y amiga invitada de esta conferencia. Katia, directora de nuestra biblioteca. Hay espacios y hay momentos para desplegar los afectos. Este reconocimiento de la casa que gentilmente nuestro presidente me ha encargado hacerlo no es este instante. Este reconocimiento es por el apoyo inmenso que desde St. John's, desde distintos espacios de los Estados Unidos has dado a la literatura hispanoamericana pero fundamentalmente a la literatura ecuatoriana. Vamos con la Casa de la Cultura a establecer un compromiso para que un estudiante de St. John's venga el verano aquí a la Casa de la Cultura a entregarnos y a recibir el quehacer de la literatura ecuatoriana. Para que sepa qué está pasando con nuestra literatura en el mundo que es una literatura tan rica yo digo y a veces tan olvidada en el escenario mundial. Tenemos tantos autores tan maravillosos tan increíbles que no han sido contextualizados. Desde ese escenario no desde el afecto sino desde el reconocimiento a un profundo trabajo me permito hacerte ligar esta condecoración de la Casa de la Cultura. que me siento en mi casa así que van a tener problemas porque a lo mejor me voy a quedar. No voy a querer volver no voy a querer salir de aquí no voy a querer estar en Estados Unidos sino en Ecuador. por eso bueno es un honor para mí participar en el 69 y tengo que decir que de bromas pero casi en serio mis estudiantes ecuatorianos en Nueva York llaman mi oficina que es pequeñita la el consulado de Ecuador en miniatura. Es un honor para mí participar en el 69 aniversario de la Casa de la Cultura fundada en 1944 por Benjamín Carrión. Me siento dichosa de haber tenido una comunicación estrecha y pistolar con el excelentísimo escritor diplomático ministro de educación y promotor de cultura. nos conocimos a través de su biografía Santa Gabriela Mistral publicada en 1956 recuerdo a la insigne poetisa chilena ya en el ocaso de su vida sentada en la cama del hospital de Hempstead donde falleció repasando las etapas de su vida y de su obra a través de las palabras halagadoras escritas por su buen amigo ecuatoriano el libro parecía arrullarla es emocionante para mí evocar mis recuerdos de Jorge Caberra Andrade figura máxima de la poesía ecuatoriana en este salón de la biblioteca que lleva su nombre alto parece que todos los ecuatorianos son altos majestuoso era el poeta de América por encima de todo pero a la vez poeta de alcance universal poeta intimista poeta apasionado deseoso de corregir las injusticias y despertar la conciencia su mirada profunda y asombrada por la naturaleza se detuvo por igual en las cosas diminutas como los pétalos de una flor o gigantescas como la misma cordillera de los Andes estudioso asiduo tanto de la geografía humana como de la geografía de la tierra recorrida por él en su carrera diplomática el viaje fue su mejor maestro pero no se limitaba al mundo visible de nuestro planeta ni tampoco al mundo invisible del alma su mirada alcanzaba al cielo con sus pájaros y sus nubes iba subiendo cada vez más alto en un afán místico hacia Dios poesía cósmica y planetaria de un peregrino contemplador dice el poeta la poesía ha sido el motor de mi vida desde la época de mi adolescencia mi poesía trata de ser no solo una estructura un fruto de la técnica verbal sino la expresión del sentir colectivo la interpretación de lo que experimenta el hombre universal ante determinadas condiciones físicas y morales carer Andrade ha sido comparado a Jorge Luis Borges Pablo Neruda Francis James Octavio Paz y César Vallejo pero veo un parentesco poético con Gabriel Anistral a quien conoció en 1928 cuando era un joven de 24 años junto con Andrés Duarte otro joven escritor en aquella época luego mi mentor en la Columbia University de Nueva York convivieron con ella en su casa de Bedarín en el sur de Francia la casa la casa se llamaba Rila San Luis y a la entrada del jardín se leía propieté de la Sociedad de la Acción yo también llegué a convivir con ella en mi juventud en otra etapa de su vida visitándola cada fin de semana en su casa de Rosalind Harbor en Nueva York el tercer libro de Carlos Andrade Boletines de Mar y Tierra publicado en 1930 apareció con un prólogo elogioso de Gabriela el lazo que nos ata es precisamente nuestra amistad personal con la poetisa chilena y nuestro acercamiento a la obra de ella nos guiaba en las lecturas nos hablaba del destino de América compartía con todos su amor por la naturaleza conocí a Carrera Andrade mientras estuvo de diplomático en París hago memoria de la larga charla que sostuvimos en torno a nuestros recuerdos de Gabriela la Santa Hortelana tal como la describe en su artículo la Quinta de Gabriela Mistral me contó como fue portador de una triste noticia anunciando a Gabriela la muerte de su madre Doña Petronina Alcayaga fallecida el 7 de julio de 1929 en la Serena la poetisa chilena en aquel entonces recibía su correspondencia en el consulado de Ecuador en Marsella Carrera Andrade evocó para mí el hondo dolor expresado por ella en una oración personal en forma de poema que surgió de su alma no era una oración aprendida de memoria poeta ensayista diplomático periodista traductor y profesor invitado a nivel internacional Jorge Carrera Andrade nació y falleció en Quito 18 de septiembre de 1902 7 de noviembre de 1978 estamos esta tarde recordando al poeta viajero arquitecto de la palabra y portador de luz y sombra sus versos los transportan desde Ecuador su lugar de origen hasta otras tierras Francia España Alemania Holanda Inglaterra Japón Chile China Venezuela Chile Argentina Brasil Nicaragua los Estados Unidos exclama el poeta amé nuestro planeta me nutrí de países y de climas yo era fuego encendido en un segundo era amigo del hombre y del caballo era la libertad buscando patria era la patria andando hasta ser libre si leyéramos los títulos de sus libros y de sus poemas en voz alta y menciono solamente algunos sería pura música un verdadero verdadero poema de amor hacia las criaturas pequeñas e indefensas y menciono amigo de las nubes amor es más que sabiduría canción de la manzana canción de los naipes puerta abierta a los árboles sol y lluvia de quito la hora de las ventanas iluminadas boletín de mar y tierra el hombre del ecuador bajo la torre fel biografía para uso de los pájaros mundo con llave la llave del mar hombre planetario mujeres escapadas de los cuadros los dedos del viento el país del exilio no tiene árboles Juan sin cielo inventario de mis únicos bienes la ventana nació de un deseo de cielo su poesía es un canto que se alza hacia el cielo y que vuelve hacia la tierra en un coro armonioso que elimina fronteras supo crear un puente invisible entre el planeta tierra y el infinito quien puede olvidarse de las imágenes y metáforas que se desprenden de su obra el caracol por ejemplo es mínima cinta métrica con que mide el campo Dios los pájaros son las letras de mano de Dios la tortuga en su estuche amarillo es el reloj de la tierra parado desde hace siglos la torre Eiffel es para él primera letra de un abecedario cósmico apuntada en la dirección del cielo Carrera Andrade abarcaba en la misma mirada a la torre Eiffel y a la cordillera de los Andes ahí entre la imponente estructura de hierro parisiense el hombre del Ecuador creía dibujarse la ceiba ecuatoriana y la llama peruana en una metáfora original contrasta el gigante del hierro producto de la ciudad y del talento arquitectónico a lo majestuoso de la tierra andina se destaca de su obra una pasión por los viajes por la poesía por la justicia tiene la mirada voltada hacia la América hispana su tierra su pueblo anhelaba la paz del campo dice en los más distintos idiomas solo aprendí la soledad y me gradué doctor en sueño vine a despertar América en su calidad de diplomático pasó gran parte de su vida fuera de su tierra casi de desterrado pero con el corazón puesto en América recuerda países perdidos y recobrados en su poema Juan sin cielo poema existencial perdí mi granja azul perdí la altura reces de nubes luz recién sembrada toda una celestial agricultura Juan es mi nombre Juan desposeído en lugar del rocío hay el gusano un tesoro de siglos he perdido es solo un peso azul lo que ha quedado sobre mis hombros cúpula de hielo soy Juan y nada más el desolado herido universal soy Juan sin cielo Jorge Carrera Andrade fue uno de los mejores portadores a tierras extrañas de lo que fue de lo que es y de lo que soñaba que fuera la tierra americana en su función como diplomático y como escritor sirvió de instrumento para promover la cultura hispana en el extranjero y al mismo tiempo para dar a conocer en Latinoamérica las costumbres lenguas y culturas de los países por los que viajó y por los que pasó largas estancias Carrera Andrade se identificaba con el sufrimiento del niño de América su poesía es a la vez canto y defensa del hombre y de la mujer americana fue representante de Ecuador ante la UNESCO a través de su vida su misión fue la de despertar la conciencia de los poderosos para que tomaran en cuenta la plegaria del niño y que se le hiciera justicia se identificó con el dolor del niño cuando de joven convivió con los indios que trabajaban en la finca de su padre su arte reside en la interiorización de la poesía y la concentración del poeta con el objeto cantado para llegar a su esencia el poeta se ha convertido en el caminante de antaño que se detiene ante cada cosa dándole su importancia merecida añorando encontrarse con su alma en cada objeto es un mundo nos explica con una voz tierna el misterio de la poesía comprende 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 en cada cosa guiña un duende o un ala invisible se prende apresa en tus dedos la brisa que pasa fugaz indecisa no veas el mundo deprisa no aprendas efímera ciencia que es flor de la humana demencia la vida no es solo apariencia la sabes flexión del instante nos dan en su escuela volante la clave de un mundo cambiante la flor es crisol de alegría te ofrece tesoros el día gotea el reloj ambrosía comprende y velera al objeto penetra en ese orbe secreto y sea la flor tu amuleto por medio de sus andanzas por el mundo Gabriel Andrade comprendió que el mundo es uno mismo a pesar de sus formas llegó a experimentar en carne propia la metamorfosis del ser al mismo tiempo hombre blanco negro amarillo indio mestizo se había transformado en hombre planetario hermano de todos los hombres habían llegado a compartir con cada uno de ellos sus dolores y sus alegrías ese espíritu de fraternidad para con la humanidad se asemeja a la del poeta peruano César Vallejo y a la de la poetisa chilena Gabriela Mistral yo soy el habitante de las piedras sin memoria con sed de sombra verde yo soy el ciudadano de cien pueblos y de las prodigiosas capitales del hombre plantario tripulante de todas las ventanas de la tierra turbicia de motores soy el hombre de Tokio que se nutre nutre de bambús y pecesillos el minero de Europa hermano de la noche el labrador del Congo y de la arena el pescador de ostiones polinesios soy el indio de la América el mestizo el amarillo el negro y soy los demás hombres del planeta sobre mi corazón firman los pueblos un tratado de paz hasta la muerte la palabra paz formaba parte de su vocabulario acariciaba el mundo con la mirada percibía cada latir cada sonido de la tierra registraba y captaba en su menor detalle la presencia de todos los seres elementales tanto vegetales como minerales tanto la flora como la fauna y los glorificaba a veces humanizándolos a veces divinizándolos realzaba en sus poemas al labrador que siembra la tierra al indio que sube al monte con su debaño de ovejas gracias al grano de maíz la lombriz la araña el caracol el ratón el perro el conejo la ventana la puerta la casa las cosas cantaba cantaba la chirimoya al aguacate al eucalipto al capulí al continente africano a las islas niponas a las ardillas de stony brook en long island a la ceiba ecuatoriana al maíz a la fresa a la manzana al árbol a los barcos al mar a los peces a los pescadores a todas las criaturas desde la tortuga hasta la mariposa en la búsqueda de eternidad barco en medio del océano en vainrén de sur a norte pareces querer saltar la cuerda del horizonte cantaba Carrera Andrade era fervoroso defensor del medio ambiente para Carrera Andrade la ventana ocupaba un espacio vital era su manera de elevarse hacia los árboles y el cielo soñar con ser pájaro la imagen de la ventana aparece como una luz que ilumina su poesía y que nos acerca a una presencia divina la ventana llega a representar un símbolo de cielo y un deseo de unirse con Dios en su poema biografía escribe un canto a la ventana la ventana nació de un deseo de cielo y en una muralla negra se posó como un ángel es amiga del hombre y portera del aire también dice que la ventana es su única posesión no posee otro bien que la ventana que quiere ser a medias campo y cielo y en su frágil frontera con el mundo la presencia registra de las cosas él siempre enlazaba la imagen de la ventana con la del pájaro hay que tomar en cuenta que Carrera Andrade se identifica con los pájaros y que los veía como el periódico de la mañana en el campo el pájaro según él es el intermediario que une la tierra al cielo un espejo de la tierra americana que alza su corro corro hacia lo más alto en un afán de noblecerla es América entera inmensurable pasajera es el amanecer sonoro cada árbol es un canto hay tantas alas en vuelo que alzan América en el cielo al pisar por primera vez la tierra japonesa Carrera Andrade tuvo la impresión de sentirse rodeado por gente andina en sus propias palabras el color cobrizo de la piel la manera de andar la conformación del cuerpo el sonido del lenguaje y hasta ciertos detalles del vestido eran similares a los de la población indígena de los países andinos de América del Sur y dice ¿Habla usted japonés? Anatawa Nyongo Wakari Maska me había preguntado un funcionario de aduana y mi primera impresión fue la de que me hablaba quechua me pareció encontrarme en una gran ciudad chola y esto vino a sumarse a los factores favorables que contribuyeron a despertar mi simpatía por ese país no se puede negar el aporte del Aicú a su poesía poema en miniatura verdadera joya diminuta que ha cultivado con gran esmero carrera Andrade fue poeta de la tierra y del cielo como si fuese provisto de alas de pájaro o de mariposa tenía una capacidad de ternura sorprendente que se asemejaba a la sensibilidad mística de San Francisco y San Martín de Porres el poema La vida perfecta es un cuadro hermoso hermoso en el que como Francis Jean Champégui Amado Nervo o Juan Ramón Jiménez el poeta dialoga con un hermano menor un conejo buscando en él una lección divina conejo hermano tímido un maestro y filósofo tu vida me ha enseñado la lección del silencio como en la soledad hallas tu mina de oro no te importa la eterna marcha del universo pequeño buscador de la sabiduría ojeas como un libro la col humilde y buena y observas las maniobras que hacen las golondrinas como San Simeón desde su oscura cueva pide a tu buen Dios una huerta en el cielo una huerta con coles de cristal en la gloria un salto de agua dulce para tu hocico tierno y sobre tu cabeza un vuelo de palomas tú vives el olor de santidad perfecta te tocará el cordón del padre San Francisco el día de tu muerte con tus largas orejas jugarán en el cielo las almas de los niños Jorge Javier Andrade anduvo de un paso firme y lento por los continentes para escuchar el crujir de los insectos el silbar de los pájaros el lenguaje de las plantas el aullar y el grumir de los animales el sonar de las piedras el oleaje del mar el silbido del viento el suspiro del labrador la queja quieta y orgullosa del indio supo nombrar como los místicos una por una las cosas de este mundo la clave de la vida está en tu mano goza aprende el lenguaje que te ofrece el mundo elemental después perece nos enseña Jorge Caber Andrade en su peregrinaje de contemplador apasionado colocó en el mapa al ecuador como sitio privilegiado para la poesía su obra empieza y termina en la América pero una América utópica vista por los ojos de poeta una poesía enriquecida por las múltiples imágenes que recibió a lo largo de su vida errante Jorge Caber Andrade define su poesía de la siguiente manera mi poesía se ha realizado en tres etapas en tres círculos concéntricos primero descubrimiento de mi propio país su tierra sus costumbres sus habitantes sus símbolos segundo salir hacia el mundo y descubrimiento de lo universal y de la solidaridad y de la solidaridad humana puertos lejanos movimientos obreros inventario de las bellezas de los varios continentes y por fin tercer círculo viaje de regreso desde el vasto mundo y entrada al país interior a la zona espiritual donde se hallan las más oscuras claves del existir y del drama del hombre acarició con la mano los lugares en relieve sobre el mapamuni mi vida fue una geografía que repasé una y otra vez libro de mapa y de sueños dice en un susurro el poeta ecuatoriano cuando llega el momento de deshacerse del cuerpo humano para emprender vuelo hacia la vida eterna cada día me alejo de mí mismo desde el fondo de mí un hombre mudo me contempla vivir tiene mi rostro ha perdido los árboles y pájaros de su reino terrestre ha perdido el caudal de las palabras solo espera mi signo para el viaje que emprenderemos como un hombre solo y nos hace partícipe de su encuentro con el misterio de la vida y de la muerte yo sé que cuando muera dirán de mí ardió como una brasa fue alas raíz de la raíz trigo más no encontró el camino de lo eterno no se habrán dado cuenta de mi descubrimiento insecto prodigioso nunca visto gracias a sus antenas recibí los mensajes de todo el universo Jorge Cadellandrade exclama Dios de alegría que entreguí en pleno día el cielo sonreía Iván Flor y Guijardo en buena compañía todo era lenguaje divino cada ala era un viaje hacia el Dios de alegría todo luz el mundo alegría quisiera poner fin a este homenaje con la lectura del poema sobrecogedor de Raúl Pérez Torres dedicado a Jorge Cadellandrade sus palabras poéticas evocan de manera magistral la estatura del hombre planetario y nos dejan sin aliento y voy a leer solamente una parte de este maravilloso poema homenaje alquimista del verbo descubridor del oro del lenguaje descendiente directo de Dios en la metáfora padre espiritual del nombre de las cosas bautiza la luz bautizador bautizado en un estante inefable orfebre de los anillos de serpiente de las escarnas que va dejando el sol en el agua por ti escribió su nombre en el aire la araña por ti se fue desmadejando en la tierra el caracol por ti aprendió a volar la aguja tornasol del colibrí en tu palabra yace capturado el cerebro oloroso de la nuez fuiste ordenando el mundo en el poema aquí la dosa y sus páginas flagrantes y podría seguir y seguir pero yo sé que debo pararme porque todo el mundo a lo mejor quiere hacer preguntas o quiere quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes mis amigos antiguos mis nuevos amigos todos amigos gracias gracias aplausos 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 aplausos